Hola, hortera. Son las 9 y media de la mañana, estamos a un grado bajo cero, quizá aquí algo menos, porque aquí se acumulan las bolsas de aire frío, esto es un valle nube, y vamos a hablar del ecotono. Hablaremos del tema de las bolsas de aire frío más adelante en los vídeos del curso de permacultura. Pero queremos explicar el ecotono y antes de empezar me presento, soy Albert Piqué, permacultor, Diego Espada, al otro lado del fotógrafo, con unos amigos, y queremos dar las gracias en este punto, como siempre, a la gente que estáis abonada al canal, que gracias a vuestra ayuda nos ayudáis a sufragar los gastos del canal, esto es más fácil, si seguimos haciendo vídeos es por vosotros, si estos vídeos te son útiles, pues anímate, porque el abono al canal es menos del precio de un café, y de YouTube no se vive, no se pagan ni los gastos de venir hasta aquí. O sea que gracias a toda esta gente que estáis brindando vuestro apoyo. ¿De qué vamos a hablar del ecotono? Este es un vídeo que quería hacer hace tiempo, porque hemos venido, si el canal va de huertos, porque hemos venido a esta zona, a este torrente, al lado de casa, esto es la Yémena, está seca ahora, entraremos en enero dentro de pocas semanas en el cuarto año de sequía, es para preocuparse y no, entre el 44 y el 60, en 1944 y en 1960 hubo una sequía de seis años, imaginaros en plena posguerra de la guerra civil, pues el golpe tan duro que fue. Y de aquí hubo mucha migración que se fue a la ciudad y de ahí que, bueno, que más tarde, en los años 60, florezca la industria, entre otras cosas. Pero no vamos a hablar de esto, queremos hablar del ecotono, que es este efecto que se produce en la intersección entre dos ecosistemas. ¿Cuál es el ecosistema predominante en este valle? Es el encinar, ¿vale? Son encinas, de hecho la comunidad es Quercus vivurnum, hablaremos de comunidades vegetales más adelante, en permacultura las llamamos gremios, es una mala traducción del inglés, Guilt, que literalmente es gremio, pero que en argot científico o en registro científico, en castellano se conocen como comunidades vegetales, no como gremios. Y si el encinar es lo que abunda aquí, ¿por qué aquí junto al torrente lo que tenemos son alisos, son chopos y tenemos una vegetación distinta? Pues por el efecto de cotono, que es un efecto natural en la naturaleza, esto está perfectamente descrito, que se produce en la intersección entre dos ecosistemas. Aquí hay un ecosistema fluvial con unas especies que le son características y el encinar con otras especies que le son características. En la zona de intersección entre ambos se produce este efecto de cotono y aparecen especies que son propias del ecosistema fluvial o del encinar o del ecosistema de bosque, pero muchas otras, la mayoría, que son específicas de estas zonas de intersección. Para que te hagas una idea, esto es lo que sucede en los arrecifes de coral, en el mar, donde las aguas continentales frías, calientes con las aguas oceánicas frías, el lugar donde se juntan es donde el coral florece y se crean ecosistemas mucho más ricos que lo que puedes encontrar yendo hacia la playa o lo que puedes encontrar aguas adentro. Entonces, esto es lo que está sucediendo aquí. Esto debería ser un bosque, en la mayoría de puntos, si estuviera bien gestionado, que quiere decir que no se tocara, lo que haría esto es lo que se llama bosque en galería. Esto en primavera o en verano se verá mucho mejor y a mí me gusta mucho pensar que es como la cúpula de las catedrales, pero formado de forma natural. Los árboles que hay a lado y lado de esta zona de cotono, lo que hacen es que cubren con las ramas lo que es el curso del agua y en la zona alta de los torrentes, de los ríos, pues se produce este espacio característico. Por ley no se puede tocar nada desde el borde de lo que es el torrente, la riera, le llamamos aquí, hasta unos metros hacia allí. Pero bueno, hay vecinos que sí que hacen intervenciones, plantan los chopos para producir madera justo al lado y entonces se produce este fenómeno de erosión tan salvaje que es que cuando retiran los árboles la raíz no retiene la pared y los meandros del río se van comiendo las paredes. De modo que en la finca en la cual yo vivo, la que tengo alquilada, se produce un fenómeno muy interesante que es a lo largo de muchas décadas, por esta mala gestión del vecino de este lado, el terreno ha crecido. Sobre el catastro, la línea pasará por donde pasaba el torrente antiguamente. Pero en realidad, bueno, pues la finca ha crecido y el huerto se podría ampliar. Entonces, es importante tener en cuenta, allí vemos que hay cañas, arundodonax, bueno, esta zona de cotono lo que hace es que produce mucha biodiversidad y esto es algo que queremos imitar en el huerto y de formas mucho más sencillas que estas. No es necesario que un torrente cruce el huerto. Pero sí que es interesante que tengas presente esta idea porque si tienes una acequia o tienes un espacio con agua, con un curso de agua junto al huerto, que sepas que es la zona que tiene tendencia a crear este cotono y que tendrá temperaturas más suaves o estarán suavizadas cuando hay contrastes térmicos muy grandes y que va a ser el canal, el corredor biológico por donde van a llegar algunas especies que te interesa, como anfibios, por ejemplo, como pájaros, que te llegarán al huerto y que harán que parte del trabajo de gestionarlo lo produzca la propia naturaleza. Vamos a ir ahora a otro sitio donde veremos este efecto de cotono de forma artificial. Venimos a este sitio porque entiendo que la idea de cotono es muy difícil pensar cuando tú la ves en el medio natural y la entiendes, cómo trasladarla al huerto. De modo que aquí, que es una zona de impacto antrópico, que está muy claro, esto es una línea de electricidad de las que nos trae la civilización a casa y lo que se hace periódicamente es limpiarla para evitar incendios. Entonces, aquí se produce también este efecto de cotono. Al cortar a través del bosque y mantener esto siempre limpio, hay una zona dentro del bosque más sombría, más húmeda y hay una zona que está más expuesta al sol, que deja sitio, permite que aparezcan especies que no aparecen dentro del bosque. De modo que en toda esta franja a lo largo de la línea se crea también esta intersección de forma artificial, pero se crea. Se crea de forma natural, espontánea, pero es por un efecto artificial que es por nuestra intervención. Entonces, esta es una zona en la cual venimos a buscar setas. Cuando llovía veníamos a buscar setas, ahora últimamente no se encuentran muchas y también aparecen algunas especies como el tomillo o algunas otras que tienen interés y venimos aquí a cosechar a veces. Esta es la misma idea que puedes hacer en el huerto. ¿Cómo? Pues por ejemplo, una valla. Solo que tengas una valla montada ya te produce efecto de cotono, porque vas a tener una zona que tiene sombra o que tiene más sombra y otra que tiene menos. Hay pájaros que se van a poner encima de la valla para otear en el huerto. Entonces, van a dejar allí sus excrementos y esta zona de cotono poco a poco se va formando. ¿Qué otra forma puedes crear cotono en el huerto? Con pequeños estanques. Pequeños estanques con neumáticos de coche. Si te interesa el tema lo podemos ver más adelante en un vídeo. Preparamos un vídeo sobre esto o con ruedas de tractor que lo que hacen es crear un pequeño biótopo acuático en el cual puedes poner algunas especies para mantener a raya los mosquitos y que aparte de que le dan una nota más atractiva al huerto, no solo un huerto, todos los cultivos, sino que tienes algo más ajardinado, enjardinado, pues puedes reproducir este efecto de cotono. No vas a tener un punto de dispersión de anfibios, vas a tener más pájaros, algunos de ellos granívoros, que te van a ayudar con las adventicias. Esta es la idea. Esto se puede reproducir de muchas maneras. Lo mismo con los bancales elevados. Ahora, últimamente, ahí como veo muchos vídeos, mucha gente me cuenta que los bancales elevados no son buenos. Bueno, en mi casa no es que sean buenos o malos, es que son necesarios, porque el suelo está lleno de cascotes de obra y entonces he tenido que crear suelo artificial haciendo bancales. Pues en los bancales elevados también se produce este efecto. O en las mesas de cultivo, puedes tener especies de bajo que necesitan sombra o que pueden crecer mejor en semisombra y que en la parte de arriba tendrían más dificultades en prosperar. Este vídeo es complementario de este otro, que es el de sucesión natural. La idea de sucesión natural de comunidades vegetales y la idea de cotono son complementarias y, de hecho, son intrínsecas. Y esto en el curso de permacultura, en estos otros vídeos, pues vas a ir viendo cómo cobra sentido porque la permacultura trabaja con estos elementos. Hasta aquí este vídeo. Esperamos que te haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo.